¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo número 27 de esta serie de Cisely Key Lines, en la que tenemos el DLC de Sunset Harbor, que ya bastante lo hemos explotado, ¿eh? Y también os digo, tampoco nos quedan muchas cosas más por poner, quitando algún transporte público, que yo creo que incluso no pega mucho con la ciudad que tenemos planteadas, o las ciudades que tenemos planteadas. Os quería enseñar una vista de esta pequeña zona de oficinas, que la verdad que han subido ya al nivel superior, al nivel máximo que tienen, a su quinto nivel, y la verdad que mejoran bastante el skyline de lo que es el primer asentamiento, ¿no? Cualquiera que vaya desde aquí, desde la autopista, puede ver la altura que tienen los rascacielos de las oficinas, que no están nada mal, también se ven un poco ahí la industria del petróleo en el fondo. Y bueno, también os lo quería enseñar porque hacía mucho tiempo que no damos un pequeño paseo por esta parte de aquí, y la verdad que tiene muy buena pinta. Aparte de estas dos torres que ya os comenté que eran también comercios, no eran oficinas, eran comercios, lo cual me parecía un poquito raro. Pero bueno, como os he comentado en el capítulo anterior, vamos a intentar cambiar toda esta industria pesada de esta parte de aquí, que yo creo que directamente tiene tanta falta de trabajadores, porque directamente toda esta gente ya no quiere trabajar aquí, y de esta gente ya está demasiado lejos. Y he estado planteando fuera de cámara, un poquito, ¿vale? No me lo echéis en cara, pero he dejado planteado un poquito lo que viene siendo la entrada para el polígono de industria pesada que vamos a tener por aquí. Vamos a comparar un poquito el tamaño que va a tener, que más o menos va a venir por esta zona, ¿vale? Incluso vamos a poner aquí tres puertos de carga bastante grandes, uno con ferrocarril y dos podemos poner los normales, y va a venir más o menos por esta zona, ¿no? Más o menos. Pues va a tener, si no el mismo tamaño, va a estar un pelín más grande, si acaso, hasta esta zona de aquí. Y luego toda esta parte la podemos llenar también de zonas residenciales con muchos comercios, incluso podemos plantear por aquí una zona de comercio, de ocio, que salgan unos cuantos hoteles, así un poco variado. Entonces, sí que me gustaría que creara aquí directamente una rotanda, como la que he planteado, y una salida directamente a una autopista elevada que tenga directamente conexión a lo que es el exterior, ¿vale? Para que ninguno de los camiones que venga de la zona industrial se metan por dentro del centro urbano, que no es una cosa que guste a nadie, ni mucho menos. Así que vamos a intentar tirar de una manera recta, vamos a tirar directamente, perdón, que tengo puesto el puente, vamos a ponerlo así directamente, ¿vale? En un ángulo recto de 90 grados, vamos a ponerlo hacia esta parte de aquí, más o menos, 130 unidades, y luego por aquí directamente hacemos la vuelta, ¿vale? Y nos unimos a esta parte de aquí. Esto ya lo tenemos planteado. Vamos a poner aquí la intersección. Vamos a activar la pausa. Vamos a borrar unos cuantos tramos de autopista, ¿vale? Que nos sobran, y luego ya ajustamos las alturas y todo, para que esté bien planteado. Vamos a ver las altersecciones que tenemos, y yo he estado viendo más o menos fuera de cámara, una que se nos pueda acoplar más o menos bien. Incluso podríamos llegar a quitar algún tramo más de esta parte de aquí, estos dos, por ejemplo, para intentar centrarlo un poquito más. Incluso dejarlo, por ejemplo, planteado más o menos de una manera recta. Incluso podríamos llegar a hacer el juego, yo creo, incluso por esta parte de aquí, ¿vale? Pues yo creo que por ahí puede andar, más o menos. Por ahí vamos a ponerla. Vale, entonces, ahora esta parte de aquí sí que la vamos a dejar a la misma altura. Vamos a coger todos estos snaps, a ver si nos deja el juego, por cierto, de lo que es la intersección, este... ¿Me deja seleccionar? Vale. Vamos a coger simplemente nodos y segmentos, ¿vale? Para que nos seleccione solo lo que es la carretera. Fenomenal, toda esta parte, y luego ya ajustamos un poquito más a mano, ¿vale? Esta parte de aquí, y la dejamos a la misma altura que esta de aquí. Vamos a terraformar un poquito. ¿Vale? Y luego ya ajustamos todo el resto, lo que sea sobre elevado, sobre elevado, y lo que dejamos normal, pues normal. Vale, entonces ahora esto directamente vamos a hacer otra cosa. Deseleccionamos, pinchamos este punto y lo llevamos un poquito más para acá, más al centro, y ahora aquí directamente unimos lo que es la autopista de dos carriles con una curva normal y corriente, directamente a ver si sale la guía para vías. Que no sale, pero bueno, no pasa nada, lo unimos ahí, directamente del tirón. Fenomenal. Y esta de aquí directamente la podemos unir a esta parte de aquí. No me gustaría llegar a tocar el hecho de... Incluso aquí esto lo podemos activar con el snap y hacer una curva un poco más progresiva. Fenomenal. Para que no haya ese pico un poco extraño. Aquí que se abra un poquito más o no lo que son los carriles de la autopista, no es una cosa que me preocupe. ¿Vale? Y ahora salimos del move it. Vemos que los carriles y los sentidos están bien puestos. ¿Vale? Fenomenal. Eso lo dejamos a la misma altura. Y esto, por ejemplo, sí que podemos hacerlo directamente con una pendiente un poquito más progresiva. Esto lo bajamos un pelín. ¿Vale? Y lo dejamos ahí bien seteado. Fenomenal. Esto que se ha sobrelevado. Incluso este tramo también lo podríamos haber dejado también... Eh... Sin sobrelevar. Vamos a ver. Vamos a probar. Este es de un carril. Que es este. ¿Vale? Y este exactamente igual. Pues me gusta... Lo único que me gusta... Me... Perdón. Lo único que me falta simplemente aquí es ajustar un poquito la altura también de este nodo. Que es bajarlo un poquito para que haya una pendiente un poquito más progresiva. Fenomenal. Incorporación, incorporación. Esta de aquí ya está también nivelada. Incluso podemos subir este punto y este un pelín más para que la cuesta no sea tan pronunciada. Vale, por ahí. Vale. Y esto simplemente lo único que... La única forma que hay de corregirlo es tirándolo un poquito para atrás. Con el snap no nos va a seguir el juego. Vamos a tirar el control Z y esto directamente, por ejemplo, lo tiramos un poquito más para atrás. Ahí se nos va. Fenomenal. Y este de aquí exactamente igual lo traemos un poquito más para atrás. Vale. Maravilloso. Pues... Ahora lo único que nos falta es vamos a intentar suavizar un poquito el terreno. Vamos a tirar de la herramienta de terraformación. Subimos un poquito grosor del nivel del pincel. Un poquito menos. Lo hacemos también difuminado. Y todo esto pues lo intentamos hacer un pelín más suave. Vale. Esto de aquí también. Para que no tenga toda esa caída ahí tan brusca. Vale. Esto que venga por aquí. Y esto por aquí pues... Lo único que nos permite. Simplemente esto pues a la hora de construir seguramente estaba planteado pues habiendo echado aquí un montón de toneladas de tierra para nivelar todo eso. Incluso a lo mejor esta parte por aquí abajo sí que podemos llegar a terraformarla un poquito y suavizarla. Vale. Por aquí. Por esta parte que se acuesta un poquito más. Perfecto. Vale. Pues nada. Vamos a simplemente a completar la unión por esta parte de aquí. Que esto ya serían dos carriles con una curva que se encuentre ahí. Perfecto. La intensidad. No entiendo yo mucho. Vale. Eso que se ajuste ahí. No entiendo por qué estas líneas... Venga. Vamos a pensar que las han pintado y las han puesto este tramo de carretera nueva. Vale. Vamos a dejarlo así. Puesto y ya está. Y ahora este por ejemplo sí que es cierto que nos vamos a tener que abrir un poquito. Vamos a desactivar el móvil. Vamos a venir por ejemplo hacia... Incluso podemos llegar a separar un poquito más este punto. Este de aquí lo vamos a separar un poco más. Este también por ejemplo lo vamos a separar un poco más. Este de aquí lo separamos un poco más para que intente encontrar lo que es la guía para vías. Me la encuentras, ¿no? Bueno, no pasa nada. Más o menos lo hacemos a ojo por esa parte de ahí. Aquí tres carriles y directamente este de la izquierda que sea de salida. Y luego cuando salimos directamente que sea el carril de entrada. Este por ejemplo que venga hasta aquí. Incluso podemos hacerle... Bueno, vamos a unir primero. Este aquí tampoco nos sale. No pasa nada. Nos venimos directamente hacia esta parte de aquí. Y ya está planteado. Incluso este punto podríamos llegar a moverlo un pelín. ¿Vale? Fenomenal. Y luego por aquí pues por ejemplo podemos poner una bonita fila de... Incluso eso lo puedo adornar fuera de cámara, ¿eh? Tampoco os quiero tostar mucho. Poner aquí una serie de... A ver, de momento lo podemos dejar planteado plantando árboles. Y ya está. Vamos a poner el pino este... Así un poquito de manera regular. Por la parte de las intersecciones siempre incluso... Vamos a intentar hacerlo con menos intensidad. Porque yo creo que me he pasado un poco. Vamos a bajar la intensidad al 50%. A ver qué nos plantea. ¿Vale? Por aquí algo un poco más suelto. ¿Vale? Más o menos. Para que esté así pobladito. Fenomenal. Y esté mucho más disimulado. Vale. Pues la intersección está planteada ahí. Fenomenal. Y ahora vamos a intentar conectar esto con la ciudad. ¿Por qué parte? Pues yo creo que mira. En estas tres uniones vamos a intentar terminar estas uniones aquí también. Vamos a... No me gustaría activar la pausa hasta que no lo dejáramos todo esto conectado. Por lo menos esta rotonda de aquí. Y luego, por ejemplo, que salga por aquí una carretera y directamente conecte con esta zona de aquí del puerto. Podemos dejar incluso planteados los puertos de carga. Y... En este capítulo básicamente nos vamos a dedicar a zonear o cenear o a marcar el layout. ¿No? De lo que es la... Pues eso. La zona nueva industrial. Esto vamos a ampliar por aquí. Incluso os digo una cosa. Podríamos activar la pausa. Esto por aquí. Esto por aquí. Fenomenal. Y esto por aquí vamos a sacar otras 16 unidades. Hasta aquí. Y vamos a generar aquí esta curva. Que viene hasta más o menos esta parte. Venga. Vamos a dejarlo así planteado. Fenomenal. Por esta parte como va a haber zona industrial. Incluso podríamos también marcar estas zonas interiores con más comercio de alta densidad. Incluso podríamos llegar a plantear... Tengo edificios. A ver cómo los planteamos. Tengo edificios comerciales que son, por ejemplo, un McDonald's. Podemos crear una zona comercial. Por ejemplo, plantear aquí un centro comercial. En esta parte de aquí. Que está justo al lado de la zona industrial. Cosa que me parece bastante lógica. Podríamos llegar a plantear, por ejemplo... Ay, que me lío. Vamos a ver. Tengo más edificios. Tengo un Mediamar, por ejemplo. Que podemos plantearlo aquí al lado. Fenomenal. Tengo también un Ikea. A ver cómo es de grande. Aquí nos cabe... Ahí se... Se... Se solapa un poco. Ahí no me termina de convencer. Bueno, pero podemos plantearlo, por ejemplo, aquí poner un Grand Parking. Y aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí también podemos poner un Ikea. Por ejemplo, en esta parte podemos poner también... A ver si hay algún parking que nos cuadre perfectamente con el espacio que nos queda. Este no. Este, por ejemplo, sí podemos plantearlo por esta parte de aquí. Fenomenal. Y también por esa parte el Ikea también. Yo creo que merece un parking enorme. O por lo menos los que hay por esta zona sí que necesitan parkings súper grandes. ¿Este cuánto ocupa? Este ocupa siete. Vale, pues aquí esta parte sí que la podemos partir por seis, siete. Esta parte de aquí vamos a unirlo a esta zona superior. Y vamos a meter aquí en medio un parking de estos enormes también para Ikea. Fenomenal. Y luego todo lo que es esta parte de aquí atrás también la podemos llenar de zona comercial de baja densidad. Para que se complete. Fenomenal. Bueno, vamos a activar la pausa. Yo creo que es casi mejor y así incluso si dejamos cenada toda esta parte también vamos avanzando y vamos completando más demanda residencial que la volvemos a tener otra vez por las nubes. Por aquí, esta parte por aquí. Incluso hay una cosa que he estado pensando un poco fuera de cámara. Que si llegáramos a quitar toda esta zona industrial del tirón. La demanda industrial se nos volvería otra vez a poner por las nubes. Incluso nos podría llegar a crear industrias bastante rápido por esta parte de aquí. No sé cómo lo veréis, pero si por ejemplo esta no la quitamos y sigue faltando trabajadores en esta parte. Yo creo que nos va a restar bastante el hecho de que nos crezcan por esa parte de ahí. Así que vamos a intentar ir deszoneando poco a poco esta parte de aquí. Vamos a quitar con el pincel, con la herramienta pincel, esta de aquí la quitamos. Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Y estas zonas por ejemplo las podemos dejar para el día de mañana una zona de oficinas. Que me parece, o sea, lo que es el planteamiento de las calles las podemos dejar para oficinas. Me parece algo lógico, ¿vale? Incluso las oficinas van a venir muy bien porque generan muy poco tráfico y para esta entrada le van a venir de lujo. Vale, más cositas por aquí que no haya ningún símbolo así que preocupante. Yo creo que no, todo está recogido, no hay ningún muerto, recogía basuras en condiciones, fenomenal. Vale, pues por aquí por ejemplo también podríamos plantear alguna... Tengo una especie de edificio que son gasolineras y yo creo que la podríamos también llegar a plantear por ahí sueltas porque yo creo que aunque sea por decoración, pero pueden quedar bastante bien. Vale, este puede venir por ejemplo hasta aquí que es el límite. Este por ejemplo puede llegar hasta esa parte de ahí en medio, fenomenal. Y este que salga así vertical va a estar un poco complicado, que le siga el juego, pero más o menos por ahí. Sí, yo creo que sí, incluso este puntito lo podemos llegar a alargar un poquito más. Vale, y más o menos da la impresión de que incluso es perpendicular. Vale, y este podemos llegar hasta casi el límite del parque. Vale, y por ahí que nos crezcan más casas. Pues me gusta la idea. Luego por esta parte de aquí sí que podemos hacerlo otra vez nuevo. Podemos hacer por ejemplo y ya dejarlo seteado más o menos igual. Esta parte por aquí, esta para aquí, esta por esta parte de aquí. Esto por aquí, esto por aquí. Zoneamos para que la gente venga a vivir corriendo. Vale, esta parte. Yo creo que este capítulo vamos a... Vamos a... Vamos a hacer algo bastante chulo, la verdad. Esto lo vamos a dejar así libre. No pasa nada porque ahí no tenga ningún tipo de... Sé que se creen casas normales y corrientes. Este por aquí casi está en el punto, pero bueno, lo vamos a admitir como... Como si fuera el punto bueno, ¿vale? Este que venga por aquí y este... Casi, casi, casi. Pues casi que venga mejor por esta zona. Aunque las casas se hagan un poquito más pequeñas, no pasa nada. Este que venga hasta aquí atrás. Fenomenal. Y por aquí, por esta parte, pues por ejemplo, aquí en medio se me ocurre que venga hasta ahí. Fenomenal. Pues todo esto lo vamos a zonear. Ya mismo vamos a crear todo esto de baja densidad. Para que venga más gente a vivir. A esta parte de aquí. A este asentamiento que yo creo que ya lo vamos a completar. Y luego toda esta zona va a ser ya de otro nivel adquisitivo. Ya van a ser incluso... No sé qué os parece, ¿eh? Me podéis poner en comentarios a ver qué os parece que podamos plantear viviendas de... ¿Cómo se dice? De energía reciclable, ¿no? De estas planteadas como energía sostenible, ¿no? Estas que tienen así cespecito por el tejado. Yo creo que pueden quedar bastante chulas y bastante acorde con la ciudad que estamos planteando. Y que sean sobre todo gente que tenga un poquito más de nivel adquisitivo. Y pega bastante con la idea, ¿vale? Bueno, pues todo esto ya está zoneado de zona residencial de baja densidad. Y nos vamos a centrar ahora mismo en lo que es el layout del polígono industrial. Vamos a generar por aquí una avenida. De momento, así, industrial. Fenomenal. Y que por aquí empiecen a salir, pues eso, algún tipo de ramificación. De hecho, esta roca la podemos tirar incluso por esto, un poquito más para abajo, ¿vale? Y esta de aquí la podemos alargar, por ejemplo, hacia esta parte. Esta de aquí también la alargamos también así, un poquito más para abajo. Y aquí directamente unimos con una curva, ¿vale? Y que se encuentre aquí. Esto va a ser un pequeño agajo. Luego, por ejemplo, por aquí. Voy a tirar mucho de, lo diré, de avenidas, ¿vale? Incluso esta la podemos llegar a enlazar en esa parte baja del muelle. No quiero que el muelle se sature. Vamos a poner bastantes conexiones. Esta, por ejemplo, que venga hacia esta parte de aquí. Por ejemplo, y esta que le puedo hacer el juego. Por esta zona de en medio. Vamos a ver qué plantea. Hacia esta parte de aquí, ¿vale? Me parece bien. Lo único que tenemos que mover es este pilar, que está aquí en medio. ¿Vale? Muévemelo, por ejemplo. Ahí en medio me vale. Me parece suficiente. ¿Vale? Pues aquí tenemos más zona industrial. Vamos a ver si con el paso del tiempo va subiendo un poquito la demanda. Aquí directamente. Venga, vamos a quitar dos gajos más. Mira, me vais a perdonar por lo de los gajos. Pero es que yo creo que ya es una palabra que no me voy a poder quitar. Así que vamos a intentar tirar por ahí. Fenomenal. ¿Vale? Por aquí podemos generar un poquito más de comercio. Estos ya están trabajando. Visitantes, 33. De estos 8. De este centro comercial, 41. Vale, fenomenal. Pues por aquí vamos a intentar tirar... Es que no quiero... ¿Sabéis lo que pasa? Que no quiero tirar comercio de alta densidad porque la gente no está formada. Y entonces ahí vamos a tener un pequeño problema. Un pequeño bastante... Un pequeño problema bastante grande. Así que bueno, podemos plantear esto por aquí. Por esta parte. Esta avenida directamente puede hacerle el juego. Vamos a intentar borrar esto de aquí. Vamos a conectar... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a conectar... Vamos a hacer toda esta parte hasta esta parte de aquí. Vamos a hacerla industrial. ¿Vale? Vamos a tirar... Así de una manera recta. ¿Nos va a hacer el juego? No. Nos va a hacer un extraño. Pues este punto sí que lo podemos mover, por ejemplo, un poquito más para afuera. O directamente... Vamos a hacer otra cosa. Directamente... Borramos estos tres y de aquí con la carretera volada. Aunque no haga directamente el ángulo de 90 grados. Pero bueno, es una cosa que me preocupe mucho. Aquí teníamos 16 unidades y directamente que conecte por esa parte de ahí. Y por esta parte directamente... Ya sí que nos conserva ahí la cuadrícula. Que en algún trozo perdemos la cuadrícula exactamente cuadrada... Pues tampoco es una cosa que me preocupe en exceso. Y luego, por ejemplo, por esta parte de aquí... La avenida también puede directamente conectar con una curva. Podemos hacer ahí una pequeña historia o directamente con una recta. Vamos a ver. Es esta de aquí. Conectamos, por ejemplo, a esta parte de aquí. Vale. Pues por ahí ya tenemos. Mira, todo esto de aquí va a ser zona industrial. Incluso por esta parte vamos a hacer el juego. Vamos a hacer directamente, aunque sea de manera recta, esta roca también la voy a sacar aquí. Porque no voy a tocar esos árboles. Aunque con la contaminación al final no sé al final cómo se van a comportar. Pero esto lo subimos, por ejemplo, hacia esta parte. Incluso me gustaría que fuera paralelo. Vamos a intentar hacer paralela esa conexión. Vamos, por ejemplo, a sacarla desde aquí. Que venga hasta aquí. Y esto lo hacemos, por ejemplo, hasta aquí abajo. Vale. Esto de aquí a medio lo vamos a quitar. Esta quitamos un tramo. De esta también quitamos otro tramo. De hecho, este lo podríamos haber alargado un poquito más. Hasta aquí, por ejemplo. Y con una curva... Esto lo alargo un poquito más. Y aquí, con una curva sencilla, la unimos. Y aquí, otra curva sencilla. Y lo unimos. Vale. La demanda industrial está repuntando un poquito. Lo cual me gusta. Me gusta, me gusta. Vale. Pues por aquí, por ejemplo, podemos ir haciendo uniones. Pero muy, muy, muy separadas. Entre ellas... Por ejemplo... Por esta parte en medio... Vamos a tirar una vertical. Y luego aquí, directamente, podemos unir... Pues qué sé yo. Esta, por ejemplo, por aquí en medio. Fenomenal. Y esta por aquí en medio. Quiero que sea una zona con mucho aire. O sea, que no esté todo apelotonado como aquí. Que estén todas las fábricas juntas. Sino directamente que estén... Pues eso. Que tengan bastante espacio. Ya que tenemos una zona enorme. Vamos a aprovechar todo eso. Vale. Por ejemplo... Esto que venga... Vamos a hacer ahora como zonas desiguales. Esta que venga por aquí y se conecte aquí. Y una interior que venga, por ejemplo, hasta esta parte de aquí. Fenomenal. Y esta directamente que se pueda unir... A esta de aquí abajo. Vale. Incluso podemos poner industria por este borde. Vale. Vamos a hacerle, por ejemplo, el juego a esta conexión. Vamos a venir por esta zona. Y que se conecta hasta esta parte de aquí. Este puede ser uno entero. Luego, por ejemplo... Vamos a ver cuánto tenemos aquí. Tenemos 15 unidades. Pues tiramos otras 15 unidades por aquí. Para unir directamente con una curva. Este se me ha ido un poquito arriba. Incluso estos puntos de aquí podemos llegar a seleccionarlos. Vale. Y que estén directamente a esta altura. Más o menos. Y luego, la parte de interior sí que vamos a tirar de... La herramienta de suavizado un poquito. Para que no nos haga ningún tipo de cuesta rara. Las fábricas. Vale. Todo esto. Así. Suavizado. Fenomenal. Esto por aquí. Este lo vamos a conectar a esta parte de aquí. Y esta con una pequeña curva. Vamos directamente a unirlo. Vale. Por esta zona interior. Vamos a tirar, por ejemplo... Una calle que venga por esta parte de aquí. Y directamente se una recta. Vale. Así le hacemos un poquito el juego a esta zona... A esta incorporación. Vale. Vamos a ver cómo funciona. Como esto ya está conectado por los cuatro sitios. Estas conexiones internas las vamos a quitar. Vale. Y vamos a ir planteando. Va subiendo un poquito la demanda industrial. Vamos a plantear por aquí las tuberías de agua. Que vengan por aquí. Que vengan aquí hasta el centro de la rotonda. Fenomenal. Esto por ejemplo. Podemos tirar vertical. Hasta esta parte. Y aquí directamente que se conecte a la otra parte. Fenomenal. Esto por aquí horizontal. Que baje hasta esta parte. Que conecte aquí. Que venga perpendicular por esta parte de aquí. Fenomenal. Y básicamente vamos a ir llenando todo lo que es la zona del puerto. Con las cañerías que nos corresponden. Todo esto para que no se quejen. Para que todo el mundo tenga agua. Fenomenal. Y luego por aquí. Pues sí que podemos hacer alguna conexión interior. O alguna por ejemplo. Mira. Vamos a hacer una lejana. Por ejemplo. Por esta parte. Y vamos a hacer como calles internas hacia adentro. Esta que llegue hasta aquí. Y esta por ejemplo. Que llegue hasta aquí. Vale. Para llenar toda esa zona residencial. O sea. Esa zona industrial de dentro. Esta podemos llevarla hasta aquí. Y esta por ejemplo. Podemos llevarla hasta aquí. Y así tenemos industria. Incluso pegada a la autopista. Cosa que no me descuadra nada. Vale. Así que por esta zona ya tenemos todo lleno con agua. Bueno. Casi todo. Vamos a intentar. Hay tuberías más o menos siguiendo las calles. Esta se me ha torcido un poquito. Vamos a intentar que sea perpendicular. Vale. Por esa parte de ahí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Eso está cubierto. Y ahora esto. Esta carretera por aquí abajo. Vamos a ir por esta zona. Y conectamos otra vez aquí. Y por ejemplo. Esta aquí abajo. Fenomenal. Aquí no va a crecer nada. A salvo por ejemplo. En esta calle. Fenomenal. Y ahora esto de aquí. Una conexión así en vertical. Y otra de esta manera. Vale. Otra cosa que os quería comentar. Me habéis dicho por comentarios. Que os gustaría. Que hubiera. A ver si lo digo. Que hubiera una especie de parque natural. Creo que es bastante más prioritario. Una zona ya industrial. Trabajando a pleno pulmón. Más que la zona del parque. No lo olvido. Me lo dejo apuntado. No sé si será en esta zona de aquí. Por esta parte. O más va a ser por. El nuevo asentamiento. Que va a ser por esta parte de aquí. Yo creo. Yo incluso. Tiro más por esta zona. Por lo menos. Para que sea el primero. Porque yo creo que toda esta parte. Ya no la vamos a tocar. Ni vamos a. Crear ninguna zona residencial más. Y por aquí. Podemos hacer un parque. Que incluso. Con esta zona recreativa. Puede quedar bastante chulo. Así que. Yo creo que. Me lo dejo por ahí apuntado. No os preocupéis. Y. Y eso ya lo veremos más adelante. Vale. Vamos a dejar planteados. Por ejemplo. Por esta parte de aquí. Algún. Puerto de carga. Vale. Este que es. Bastante grande. Pero tiene ferrocarril. Que por cierto. El ferrocarril. Debería. Traerlo. Por esta parte de aquí. Incluso. Lo puedo dejar. Mira. El ferrocarril. Lo voy a dejar en esta parte. Porque yo creo que. Si saco. La vía del tren. Por esta parte de aquí. Y directamente. Hago una pequeña curva. Que salga un poquito por el mar. Y luego entre. Al puerto. Me parece bastante viable. Así que vamos a romper todo esto. Y vamos a plantear. Aquí directamente. El puerto de carga. Vale. Las alturas. A ver que tal están. Está un poquito más alto. Vamos a seleccionarlo. E. 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 Con el snap normal. Seleccionamos. Lo bajamos a esta altura. Vale. Y ahora vamos a conectar. Las carreteras. Incluso. Vamos a ver. E. 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 Si directamente. Este punto. Lo traemos aquí. Y este. Lo traemos. A esta parte. Casi mejor. Si lo llevamos casi al borde. Y vamos a tener que tocar. Otra vez. La altura. Seleccionamos el movie. Lo ponemos a la altura. De este nodo. Vale. Vamos a ir ahora. A las carreteras. Vamos a seleccionar. La carretera normal. Por supuesto. Para que no nos den. Ningún tipo de problema. Y eso. Lo dejamos ahí unido. Incluso. Podemos llegar a plantear. Otro puerto de carga aquí. Porque es zona industrial. Y otro puerto de carga aquí. Por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que tamaño tienen los puertos de carga normales. Puerto de carga. Un puerto. Puerto de carga. Vamos a poner. Este es un poquito más pequeño. Incluso lo podríamos llegar a poner aquí. Uno detrás de otro. Yo creo que sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver otra vez. A mover este. Lo vamos a mover. Aquí. No nos ha modificado la altura. Vale. Sí. Sí nos ha modificado la altura. Vamos incluso a moverlo un poquito más. Hacia arriba. Hacia esa parte. Fenomenal. Y aquí. Justo al lado. Vamos a intentar colocar el puerto de carga. Maravilloso. Ay. Maravilloso. Increíble. Incluso. Mira. Ya esto es un poco por. Por. Un poco maniático. Vamos a intentar. Unir este de aquí. Con este de aquí. Así. Más o menos las alturas están igual. Lo único que esta curva está un poquito más lejos. Este tramo de curva. Por ejemplo. Que una con ese. Y lo hacemos ahora de manera manual. Vamos a unir esto con una recta. Fenomenal. Y con una curva. Este de aquí. La guía para vías. Y que conecte en esa parte de ahí. Maravilloso. E incluso podemos llegar a. También en este tramo. Vamos a borrarlo de aquí. Y vamos a poner otro aquí. En esta parte. Vale. Vamos a poner. Otro aquí. Y unimos directamente. Este tramo. Eh. Este tramo. Con este. Maravilloso. Y vamos a plantear. El último. Por esta parte. No sube mucho. La demanda industrial. Pero bueno. No es una cosa que me preocupe. Vamos a poner. Otro central de carga. Este es grande. Y ya no tenemos más. ¿Verdad? Este es uno doble. Que tiene también ferrocarril. Y este es igual de grande que este. Sí. Es igual de grande. Nada. Tampoco es una cosa que. Que sea demasiado. Importante. Mira. Incluso estos. Los podíamos haber colocado. En esta parte. Que hace. Vamos a ver. Ah no. Esto es una autogravana. Vale. Y aquí están los coches aparcados. A lo mejor tampoco sería una mala idea. Eh. Poner aquí. Un parking. Tiene 55 visitantes. A lo largo del. Del. De la semana. Bueno. Que me despisto. Vamos a ver. Vamos a poner. Por ejemplo. Estos son. Lotes de. Parques. Esto es una Zodia. Que nada. Estos son props. Que tengo instalados. Para esto. Vale. No pasa nada. Pues vamos a poner. Un puerto de carga. Normal y corriente. También. En esta parte de aquí. Fenomenal. Aquí en medio. O lo más juntito. A esta parte. Aquí en medio. Vale. Conectamos. Con una carretera normal. Fenomenal. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Esto lo bajamos. Un poquito más. Maravilloso. Y ya tenemos planteado. Nuestro puerto de carga. Bastante más grande. Que este de aquí. Este solo tiene dos. Y este. Pues tiene. Bastante más conexión. Vamos a intentar. Ya que tenemos agua. Vamos a intentar plantear. Toda esta zona comercial. O sea. Industrial. Esta parte de aquí. Fenomenal. Esto de aquí. Esto de aquí. También. A ver. Cuantas industrias. Se van viniendo. Si va viniendo aquí. A trabajar también la gente. Vale. Esto por aquí. Fenomenal. Esto por aquí. Incluso. Esta parte también la podíamos llenar también con. Pues con props. ¿No? De. De. Contenedores. O sea que. Esto por ahí. Esto por ahí. Esto con más contenedores. Y esta zona interna. También la podíamos poner. Incluso. Esta parte de aquí. De cuatro. Y esta zona de aquí. De cuatro. Vale. Pues ya todo esto lo tenemos zoneado más o menos. Incluso esta parte de aquí también la queremos llena de industria. Esta parte de aquí también. Esta de aquí. Esta de aquí interna. Fenomenal. Esta de aquí. Y toda esta menos la que está pegada a la avenida. Lo que está pegada a la avenida no quiero ninguna fábrica. Vale. Y esto también lo vamos a poner. Todo menos eso. Maravilloso. Pues se van creando por aquí industrias. Vale. Van creciendo. Poco a poco. Fenomenal. Pues yo creo que va a quedar bastante bien. Y luego ya cuando lleguemos a ese cupo. Pues vamos a seguir ampliando toda esta porción de aquí. Y luego ya esta parte podemos llenarla también de comercio. Tampoco es una cosa que me preocupe. Incluso poner algún puerto de pesca también. Algún puerto deportivo. Alguna zona así un poquito más. Pues eso. Un poquito más llena. Bueno. Vamos a terminar poniendo algún edificio así comercial. Incluso un garaje de estos así grandes. Por esta parte de aquí. Para rellenar. Vale. Y vamos a intentar poner algún comercio más que tengamos por aquí. Aquí por ejemplo tenemos un cine. Que puede estar bastante bien. Incluso este le podemos separar también. Y poner por esta parte. Este el modelo que tiene el parking este. Me gusta bastante. Porque además tiene hasta cristalitos. No es el típico edificio así. No es el típico edificio así lleno de hormigón. Sino que pues eso. Está un poquito más adornado y más currado. Vamos a poner por aquí el cine. Fenomenal. A ver algún comercio más que tengamos por aquí. Tenemos concesionarios. Que también podemos ponerlo por esta parte. Para que nuestra gente pueda comprar sus coches. Fenomenal. Este le tenemos una gasolinera. Un concesionario de Toyota. También por esta parte. Fenomenal. Vamos a intentar. Mira justo al lado aquí de los. De los concesionarios. Yo creo que pega bastante bien una gasolinera. Para que la gente pueda. Nada más recoger su coche. Pueda venir a echar gasolina. Es lo más normal y lo más comprensible. Vale. Y por ejemplo por esta parte de aquí. Pues vamos a llenar con comercio. Todo esto y todo esto. Fenomenal. Vale. Pues me gusta mucho como ha quedado esta zona. La verdad. Un poquito de. Zona comercial. No sé si decir la de occidental. O algo así. Pero bueno. Justo al lado de allá. Se nos van creando todas las fábricas. Podríamos traer por ejemplo un poste de luz. Por ejemplo este de aquí. Que no enguarre mucho. Vale. Y que conecte toda esta parte. Que venga por aquí. Y directamente baje. Hasta aquí. Conecte directamente con las fábricas por esta parte. Para que no se queden sin luz ninguna. Incluso podríamos seguir. Ampliando un poquito más. Por esta parte. Hasta aquí. Hasta aquí. Y directamente. Pues llegamos por aquí. Y conectamos aquí. Y ya todos estos están conectados entre sí. Vale. Fenomenal. Bueno. Pues ya lo tenemos bastante. Bastante lleno. Aquí. Supongo. Que. Tendremos que traer también una tubería. Para que tengan agua. Y tengan luz. Incluso podemos tirar hasta esta parte de. De puertos de ferry. Podemos traer un poste de luz. Bastante guarro. O sea. Quiero decir que luego lo quitemos. Con el paso del tiempo. No es una cosa que me preocupe. Incluso podemos llegar a tirarlo desde aquí. Hasta aquí abajo. Venga. Por aquí. Y luego ya. Directamente. Conecte. Para intentar ponerlos en funcionamiento. Vale. Yo creo que. Yo creo que. Yo creo que. Esta central de ferries. O este puerto. Aquí se merecen unos cuantos parking. Que yo creo que. Vamos. Viene. Viene. Al pelo. Incluso podemos poner también. Otro de estos. Que sea un parking. Como son. Lo diré. Como son. Puertos que vienen. Son barcos que vienen. Justo del exterior. Este lo vamos a intentar mover. Un par de unidades para acá. Fenomenal. Para que nos dé el juego aquí. De la carretera. Y esto lo conectamos. Por ejemplo. Hacia esta parte de aquí. Y en esta parte interna. Pues podemos poner. Tanto. Por ejemplo. Se me ocurre. Tanto parking. Como luego. Zona comercial. Porque. Justo al lado. De lo que son lados. Las terminales de ferry. Pues lo más normal. Es que haya. Pues también. Comercios. Y algo donde la gente pueda comprar. Directamente. Tanto si llega. Como si se va a ir. De aquí. Vale. Vamos a poner parking. Por favor. De estos grandes. Fenomenal. Uno por aquí. Otro por aquí. Y este chiquitito. Por ejemplo. Puede cuadrar. Si directamente. Los pegamos. Estos dos. Este por ejemplo. Se puede venir. Sin el autosnap. Este lo traemos más para acá. Este directamente. Lo traemos aquí. Y este. Lo pegamos aquí. Vale. Y hasta ahí. Ya están todos cuadrados. Fenomenal. Incluso. El terreno. Lo podemos suavizar también. Para que directamente. Se quede todo. Más o menos. Al mismo nivel. Y no haya ningún problema. Vale. Y luego. Por esta parte interior. También vamos a poner más comercios. Fenomenal. Vamos a ver que tal va toda esta parte. Aquí tenemos justo una casita que no tiene agua. Vamos a traerle una tubería. Vale. Y mira. Tenemos problema de la comisaría. No os preocupéis. Por esta parte ya directamente. No estaremos muy cubiertos. Así que vamos a poner una central de estas grandes. Por ejemplo. Hacia esta parte interna. Vamos a ponerlo por aquí. Fenomenal. ¿Qué tal vamos de bomberos? Por favor. Bastante desatendidos por esta parte. Así que también deberíamos poner una central de bomberos. Que se yo. Por ejemplo. En esta parte de aquí. Para que de cabida. O sea. Para que abarque a mucha más gente. Llega yo creo a toda esta parte de aquí. Vamos a ver como cubre. Vale. Pues yo creo que por esa parte. Vamos a estar más que atendidos. Pues oye. Me gusta mucho. Como está quedando todo esto. Como nos lo estamos currando. Así que. Yo creo que hemos cubierto ya el tiempo de este capítulo. Chicos. Espero que os haya gustado. Por supuesto. Vamos dándole forma. Un poquito a nuestro puerto. No hemos puesto todavía ninguna línea de ferry. Pero eso y si. Eso ya lo dejamos para el siguiente capítulo. Así que. Espero que me dejéis en comentarios. Cualquier sugerencia que tengáis. Espero que os haya gustado este capítulo. Y os espero en el siguiente. Así que. Un saludo. Y hasta luego. No. No. Gracias por ver el video.